Vamos a la legislatura provincial con la asunción de los legisladores electos, 24 diputados y cómo queda conformada la Cámara. De todo esto nos está hablando ahora Marcela Navarro. Marcela, bienvenida nuevamente. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, en este momento se ha producido un cuarto intermedio, en realidad muy corto, porque fue elegido finalmente Petty Lombardi, Andrés Lombardi, como presidente de la Cámara de Diputados por 46 votos. Casi todos, porque solamente hubo una persona ausente y en un momento hubo que votar. En el caso de Lombardi tuvo que votar y votó por el legislador que en realidad lo propuso, que es Jorge López. Así que en realidad la diferencia de votos se da ahí, pero fue por unanimidad, digamos, en la Cámara. Vamos a hacer entrevista con, bueno, alguno de los representantes. Vemos a Ramón también, que ingresa ahora también como diputado. ¿Con qué conformación ahora y cómo se prevé esta legislatura? ¿Dónde tenemos en cuenta que en este caso Cambia Mendoza o el oficialismo no tiene la mayoría para algunas cosas importantes? Bueno, pero tiene una gran mayoría que le va a permitir llevar adelante los proyectos... El quórum. Claro, tener el quórum propio, la posibilidad de presentar proyectos que tengan la posibilidad de ser tratados tan solo por el oficialismo incluso. Así que desde nuestro bloque protectora lo hemos constituido como un bloque entre los que vamos a hacer propuestas concretas al gobernador, al presidente de la Cámara, para que se traten proyectos en línea con aquellos que propusimos en el año 2017, que es tener un código de consumidores en Mendoza, tener la posibilidad de que haya procedimientos de acciones colectivas, que cada una de las actividades que necesitamos desarrollar en la provincia, desde nuestro bloque las podamos proponer y discutir, aunque va a ser muy difícil porque la gran mayoría la tiene Cambia Mendoza y nuestros bloques minoritarios vamos a tener una participación menor. ¿Cómo se va a intentar lograr un consenso para llegar, por ejemplo, a proyectos que usted considere que son necesarios? Sí, claro. Bueno, mirá, yo tengo experiencia en el Congreso de la Nación de haber podido lograr que un proyecto de un solo diputado que íbamos a jurar en el año 2017 con la frazada, logramos que tuviera una sanción, la ley del gas de la zona fría, de 219 diputados. Entonces, en la medida que pueda haber acuerdos, que el Poder Ejecutivo de Mendoza, los legisladores de la Cámara, permitan que haya discusión, nosotros creemos que va a ser posible llegar a acuerdos, consenso y sancionar leyes que le sirvan a cada uno de los mendocinos que está esperando eso de nosotros. ¿De los proyectos, el primero que los mencionabas, que otros también son de su interés? El Código de Protección de los Usuarios y Consumidores, la Ley de las Acciones Colectivas, tener procedimientos claros para que el acceso a la justicia, el desarrollo de los más de 247 barrios populares de Mendoza puedan tener acceso al agua, a las cloacas, al transporte público, que hoy tanta falencia, imaginémonos que necesitamos que vuelvan a subir en Mendoza miles de familias que se cayeron por debajo a la línea de pobreza. Ese es un objetivo que tenemos nosotros de llevar adelante en esta legislatura. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y un saludo a todos aquellos que han confiado en que nosotros ejerzamos nuestro cargo de diputados en pos de mejorar la calidad de vida de los mendocinos. Muchas gracias. Gracias. Ahí escuchamos la palabra de Ramón que vuelve a la legislatura provincial. Si les parece, enseguida nos conectamos y vamos a hablar con otros referentes, por lo menos cada uno de los partidos. Acá lo tenemos al nuevo presidente flamante de la Cámara de Diputados, Petit Lombardi. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Recién electo, ¿cómo se conforma ahora esta legislatura, por lo menos la Cámara de Diputados? ¿Y a partir de eso qué se viene para la oficina? Bueno, la legislatura va a tener una composición de una mayoría de Cambia Mendoza con 29 legisladores, el bloque del Frente de Todos con 16 y después tres bloques unipersonales, el de Protectora, el del Partido Demócrata y el del Partido Verde. Ahora vamos a continuar eligiendo las autoridades de la Cámara, los vicepresidentes. Y lo que esperamos para el año es poder discutir y llevar adelante propuestas de gobierno, propuestas de gestión que puedan ayudar al desarrollo de la provincia de Mendoza. Creo que durante estos dos años en los cuales estuvimos inmersos en una pandemia fue una situación de excepcionalidad, pero a la postre estamos viendo que estamos recuperando a poco la normalidad y en el momento abocarnos los temas que quedaron de alguna forma en suspensión por el producto de la pandemia. ¿A dónde podría quedar, por ejemplo, temas como reforma de la Constitución? Y la reforma de la Constitución está en el Senado. Sería bueno que se ponga en debate. Es un tema que lo ha discutido más la sociedad que la legislatura. La legislatura lo único que hace es autorizar una convocatoria de plebiscito para la necesidad de la reforma y de la ciudadanía a la que se tiene que expedir sobre ese tema. Creo que todos tenemos que darle la posibilidad a la ciudadanía para que se exprese. ¿Y dentro de los principales proyectos, cuáles serían, cuáles creen que en su gestión, digamos, pueden llegar a discutir? Nosotros, seguramente el discurso del gobernador del primero de mayo, que es cuando hace un balance del Estado, de la provincia y anuncia su plan de gobierno, seguramente va a ser un insumo importante para los temas que se van a tratar en la legislatura. Muchas gracias. Y de frente de todos, bueno, le vamos a hablar con Omar Félix, que también llega a la legislatura. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo está plantada la oposición teniendo en cuesta esta nueva conformación? Bueno, desde luego que esto se irá viendo en el tiempo y en el transcurrir ya del funcionamiento de la Cámara, pero desde luego, fundamentalmente con preocupación, porque estamos en un momento difícil, muy difícil para la sociedad, para la gente, que nos obliga fundamentalmente a redoblar esfuerzos y a estar a la altura de esta responsabilidad en el sentido de que tenemos que trabajar para aliviar la situación en la que está nuestra sociedad, nuestra gente. ¿Con qué proyectos, por ejemplo, que usted cree que se puede llegar a consensuar teniendo en cuenta, bueno, que hay una mayoría del oficialismo? Está bien, pero más allá de las mayorías, creo que nos tiene que encontrar trabajando a todos juntos, siendo capaces de saltar grietas, construir puentes y justamente trabajar para políticas de Estado, para todos los temas que realmente preocupen a la sociedad. Hoy la sociedad tiene problemas que tienen que ver con los ingresos, afectados por la inflación, tiene problemas que tienen que ver con el acceso a la salud, a la seguridad, que es un tema que golpea a todos nuestros vecinos y no distingue de unos y otros. El tema del acceso a la educación. O sea, son problemas que son básicos y que realmente afectan a toda la sociedad y en los cuales Mendoza, en muchos de estos, ha quedado relegado en el concierto de las provincias de Cuyo. Uno ve que hay realidades que las provincias que nos rodean han tenido la capacidad de superarlo, que es lo que tiene que ver con ingresos. Uno ve que, por ejemplo, el salario medio registrado de todas las provincias que nos rodean está por encima del salario medio registrado de la provincia de Mendoza. Estos son temas fundamentales para que trabajemos buscando puntos de encuentro, no de disenso. Bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a quedar acá en la legislatura provincial, Noelia, Sergio, para hablar con el resto de los legisladores, pero por lo menos escuchamos la palabra de uno de los tres principales de los tres partidos mayoritarios acá. Muy bien, gracias Marcela. Cuando usted lo crea, volvemos allí a la legislatura provincial. Hasta luego. Muy amable.